Nos vamos para Uruguay, cruzamos el charco, como nos gusta decir, porque bueno, el domingo se cerró el proceso electoral, se concretó la segunda vuelta y hay presidente electo en Uruguay, se llama Andú Orsi, es del Frente Amplio y fue consagrado con el 52.08% de los votos. Vamos a hablar con un analista político uruguayo, Mauro Caza, le damos muy las buenas tardes aquí en Campo Minado. ¿Cómo te va, Mauro? Adriana Balaguer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien, contenta de poder charlar un poquito sobre cómo está viviendo Uruguay este regreso del Frente Amplio, ¿no? ¿Era algo que los analistas pronosticaban? ¿Era un tema que se daba por seguro o no sorprendió? Bueno, en realidad depende, depende cuándo, ¿no? Podríamos decir que cuando el gobierno de la calle Pou logra su victoria en 2019, durante los primeros años de esa gestión, todos preveíamos que el gobierno de la calle Pou iba a reelegir, iba a ser un gobierno capaz de ganar otro periodo. En Uruguay no existe la reelección inmediata del presidente, ¿no? Eso es un dato muy importante. Eso nos parece increíble a los argentinos, nos parece... Bueno, el presidente uruguayo no puede ir por la reelección, pero sí, recordemos que Uruguay fue uno de los países que tuvo una gestión bastante destacada de la pandemia y bueno, era un gobierno con muy alta popularidad, ¿no? Entonces, uno esperaba que quien fuera el candidato del gobierno, que no iba a ser la calle, pero bueno, iba a ser alguien cercano, pudiera reelegir. Y esa sensación la mantuvimos durante varios años, sensación, pero también, digo, apoyada en datos, ¿no? Apoyada en estudios de opinión pública, etcétera. Pero luego, digamos que a fines del 2022, principios del 2023, la cosa se le empezó a complicar. El presidente de la calle Pou empezó a quedar bastante salpicado por escándalos de corrupción, de falta de transparencia, en el entorno presidencial, digo, nada que lo haya involucrado de manera directa al presidente. El presidente hoy no está siendo investigado por ningún tema, pero sí, en su entorno más cercano, cuestiones bastante poco transparentes, un custodio presidencial que tenía una asociación para delinquir allí mismo, en la presidencia de la República. Bueno, y otros casos muy sonados, uno que dio la vuelta al mundo, que fue el caso de un narcotraficante uruguayo que recibió un pasaporte, un pasaporte por parte del Estado uruguayo, en un momento que el tipo estaba en la cárcel, en los Emiratos Árabes, y bueno, gracias a ese pasaporte diplomático, pudo salir de prisión. Cosas que despertaron muchas suspicacias. Y bueno, y acompañado... Sumado a que no pudo elegir un buen candidato, ¿no? Porque aparentemente Álvaro Delgado, que era el candidato de la Calle Pau, no terminó de conformar. Bueno, ¿sabés qué pienso? Que Delgado, para mí, era mejor candidato de lo que lograron mostrar en la campaña. Me parece que Delgado no era tan mal candidato, pero que la campaña sí fue muy mal. Y a lo que voy es que, bueno, Delgado es la mano derecha del presidente, lo ha acompañado en toda su trayectoria política, está junto a la Calle Pau hace 20, 30 años, y durante su gobierno fue su secretario de presidencia, como si fuera un jefe de gabinete. Entonces, muy cercano a la calle y durante los años de la pandemia tuvo un rol muy destacado en la comunicación presidencial. Pero me parece que el problema no era tanto... Y me parece que el problema no era tanto Delgado, que sí, Álvaro Delgado evidentemente no tiene el carisma que tiene la Calle Pau, pero, bueno, hemos tenido presidentes sin tanto carisma y eso no es un gran problema. Pero sí, pero creo que la campaña no fue buena. Me parece que los mensajes de campaña fueron bastante contradictorios y no lograron convencer ni esperanzar, ¿no? Total. Ahora, después de la primera vuelta, de la primera elección, la expectativa era que los integrantes del Partido Colorado sumaran a Delgado lo suficiente, ¿no? Como para ayudarlo a sacarle ventaja a Yaman Duorzi. Y, bueno, eso tampoco sucedió. A ver, digamos que Delgado entre la primera y la segunda vuelta tiene un crecimiento que es extraordinario. El Partido Nacional había votado 27 puntos y en la segunda vuelta saca 45, casi 46. O sea, el crecimiento estuvo... Fueron casi 20 puntos que creció el Partido Nacional porque en la segunda vuelta recibió, como vos bien decías, el apoyo no solo del Partido Colorado, sino de todos los partidos que componen la coalición de gobierno, que son todos partidos del centro hacia la derecha, ¿no? Desde el Partido Independiente, es un partido moderado, hasta Cabildo Abierto, que es un partido de extrema derecha. Todos esos partidos apoyaron a Delgado, pero no le alcanzó. Delgado tenía un desafío muy grande que era que él necesitaba un alineamiento casi que perfecto de todos los votantes de todos los partidos de la derecha detrás de su candidatura para ganar. Y logró un alineamiento muy alto. Quizá logró 80, 90%, ¿no? Bueno, pero con 90% no le alcanzaba porque la distancia que tenía Orsi era muy relevante. Y además Orsi también logró pescar de esa misma pecera. Orsi también se llevó votos, sobre todo, como bien decías, de votantes colorados, que en primera vuelta eligieron a Ojeda, que bueno, fue un poco como la estrellita de esta campaña, porque fue el candidato más distinto, el candidato joven, el que intentó una campaña un poco más moderna, más rupturista. Pero de los votantes de Ojeda no todos eligieron hacerle caso a Ojeda. No todos hicieron lo que Ojeda les proponía, que era compañera Delgado. Todos muchos cruzaron la vereda y fueron con la candidatura de Orsi, que Orsi es un político más tradicional, más como de la vieja escuela, un político, uno podría decir, parece sacado de un libro de historia, ¿no? Valga la redundancia porque él es un profesor de historia. Porque es un hombre sencillo, que viene del interior del país, que viene del campo, que tiene como mucha llegada con la gente en el mano a mano. Quizá no es el político tampoco que da los mejores discursos, ni que tiene una oratoria muy florida, ni muy brillante. Pero sí, es un hombre que genera confianza, que tiene como las... ¿Es una reversión de Pepe Mujica? Tiene cosas. Una reversión modernizada. A mí me hace acordar un poco más a Tabaré Vázquez, vos sabés, que a Mujica. Mira, mira. Tiene cosas como de Vázquez, esa cosa del político tranquilo, calmo. No es un político que haga temblar las raíces de los árboles, ¿no? Quizá Mujica es un político que genera más amores y odios, ¿no? Mujica es un político más, por su discurso, por su retórica, genera como más polarización. Orsi es un político más mediano, ¿no? Es un político que uno dice, bueno, te puede gustar mucho o gustar poco, pero no es un tipo que despierte grandes rechazos. Y en una segunda vuelta eso es fundamental. Porque en la segunda vuelta, en general, la gente, el que no votó por ninguno de los dos, va a elegir al que les gusta menos, ¿no? En realidad no les gusta a ninguno, porque por algo no votó a ninguno. Pero en la segunda vuelta es más bien el político que despierta menos rechazo el que logra imponerse. Entonces creo que en ese sentido Orsi tenía esa ventaja de ser un político con buena imagen, con bajo rechazo, y que bueno, que daba esa sensación de político honesto, calmo, y bueno, como un capitán para momentos donde el mundo está tan violento, tan polarizada, la política global. En Uruguay, bueno, elegimos a un político que es lo más gris que te puedes encontrar. Pero bueno, no siempre eso es algo malo, me parece, ¿no? Totalmente, estamos mal acostumbrados a defenestrar los grises y la verdad es que las puntas no nos están llevando a buen destino. Hablando justamente de los extremos, el vínculo con Argentina, el vínculo con Javier Milley, antípodas ideológicas, un Mercosur que no sé si termina de enamorar, ya no enamoraba y a Milley le importa menos. ¿Cómo imaginas lo que sigue en el vínculo entre Argentina y Uruguay? Y sobre todo también de cara al Mercosur, ahora el 6 de diciembre hay un encuentro ya pautado. Bueno, ¿sabés que yo tengo una idea bastante optimista? Me parece que, primero lo que vos decís, el marco de la relación es que a Milley no le importa la región. Digamos, Milley tiene una política internacional enfocada en Estados Unidos, en Israel, en los grandes conflictos globales, y en lo que está haciendo, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, que es tratar de quitar como prácticamente Argentina de los foros mundiales y, bueno, Argentina votando solo a Naciones Unidas en contra de las resoluciones de derechos. Todas cuestiones que, vistas desde acá, son bastante preocupantes porque Argentina tiene una tradición, igual que Uruguay, de respeto a los derechos humanos, una tradición de participación en los organismos globales, y es un país que es referente en el mundo por lo que ha sido su política de derechos humanos. Así que, bueno, me parece un tema que está un problema en los argentinos, lamentablemente. Pero me parece que hay algo ahí que yo no veo necesariamente malo, que es que, como te decía, a Milley no le interesa demasiado la región, ni el vínculo con Uruguay. Entonces, me parece que lo que se avecina es un vínculo muy pragmático, muy cordial, muy correcto. Orsi ya dijo que él va a tener la mano tendida para poder hablar de los temas de la agenda bilateral, que en general los temas de la agenda Uruguay-Argentina son temas bastante concretos. Siempre es el dragado del río, algunos temas con los puertos, el libre acceso de producto de un lugar al otro. Algo de turismo. Lo cual es el turismo, el tipo de cambio, facilidades para el pago con tarjeta de crédito. Suelen ser temas más de una agenda comercial y financiera, en la cual yo no me imagino a un gobierno de Milley poniendo demasiadas trabas en eso. Y después, otro apunte que me parece relevante, que es que hay que ser desconfiado también de las afinidades ideológicas. No, porque hemos tenido, me parece que el vínculo entre Uruguay-Argentina no depende tanto de que los presidentes se lleven bien o mal ideológicamente. Depende de otros factores. Hemos tenido momentos de relaciones muy tensas entre gobiernos que uno podría presumir que tenían afinidad. Recordemos a Kirchner contra Abrevásquez, que eran gobiernos ideológicamente más próximos, pero bueno, terminamos en el Tribunal de la Haya por el tema del corte de los puentes. Fue una época terrible, terrible del vínculo entre el país. Es un buen punto esto que decís. Y después, yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganó Macri, que coincidió con la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, que el vínculo fue excelente, porque Tabaré Vázquez y Mauricio Macri se conocían del mundo del fútbol, porque Vázquez también había sido dirigente de un club en Uruguay, y tenían una afinidad bárbara, y lanzaron el tema del Mundial 2030, y obviamente que ideológicamente estaban lejos, pero en términos concretos la relación era bárbara, se visitaban, no tenían ningún problema. Y creo que a veces, entre los presidentes, la famosa diplomacia presidencial, a veces juegan como afinidades inesperadas, no tiene tanto que ver con lo ideológico, sino que a veces son vínculos personales, y sobre todo cómo se manejen con el tema de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son los temas que van a priorizar? Lo de la cumbre del Mercosur es fundamental, también es muy importante, y estamos en Uruguay expectantes y, digamos, contentos, por decir una manera, de que... ¿Se celebra en Montevideo? Se celebra aquí en Montevideo, sí, y se celebra también en el término de que Milley asista a la cumbre del Mercosur, porque bueno, el año pasado... Esperemos, te pega unos buenos faltazos a las cosas que no le gustan. Sí, son las cosas que a él no le interesan mucho, pero bueno, me parece que también Milley arrancó con un discurso en política exterior y luego la realidad se impone, ¿no? Porque ahora el vínculo con Brasil, el vínculo con China, todo lo que él decía que iba a hacer de cortar vínculo con los países comunistas de Brasil y China... Pragmatismo, pragmatismo, Mauro. Y son los dos principales socios de la Argentina, ¿no? Igual que son los principales socios del Uruguay. Entonces, yo me imagino una cumbre positiva, me imagino una cumbre en la cual la calle Pou lo va a invitar a su manduorcio y lo va a presentar en sociedad, o sea, eso es una costumbre que hay en Uruguay que me parece que está muy buena, que es que el presidente saliente y el presidente electo comparten estas instancias, pasó en su momento entre Vázquez y la calle Pou, Vázquez ya estaba bastante enfermo en ese momento cuando visitó a Alberto Fernández y lo llevó del brazo de la calle Pou, fue una imagen muy linda porque era un Vázquez anciano ya y con muchos problemas de salud y la calle Pou lo acompañó en ese viaje y creo que fue positivo para el Uruguay. Y bueno, yo me imagino la misma imagen, ¿no? Ojalá así sea, Mauro. Vamos a seguir en contacto porque está claro que recién se estaba empezando a escribir para ambos países, ¿no? Estamos nosotros estrenando gobierno y ustedes a punto de... Así que a seguir con mucha atención, todos los pasos que nos puedan acercar son más que bienvenidos. Muchas gracias por haber participado de Campo Minado. No, por favor, un abrazo y un gusto. Seguimos en contacto. Mauro Casa, analista político uruguayo, poniendo la mirada en lo que se viene aquí en el Río de la Plata.